Sobre detenciones arbitrarias y maltrato por parte de la Policía Nacional, santiagueros opinan. Escuchemos. ¿Cómo ve el trabajo de la Policía Nacional? ¿Cómo usted lo ve? ¿Lo ve bien? ¿Cumplen con su trabajo? No están haciendo su trabajo bien ellos. Bueno, aquí en los barrios mal, aquí en los barrios mal, tengo ejemplos, los ejemplos tengo de la Policía. Allí en el caso se pegaron candela allí, ahí por mi barrio donde vivía. Fue con la Policía, y la Policía vino. Bueno, vino a los tres días, y después tiraron otra piedra en mi mitad de piedra, dos veces pegaron candela ahí, en mi barrio, y la Policía no vino. Yo lo veo muy malo, ¿eh? Mal, 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 mal. La Policía de Cuatro, que todo el mundo sabe que está mal, porque después hay problemas, que todo no se termina, y que la Policía llega a los días de eso, ¿cuál todo el mundo sabe eso? No, hermano, eso está loco. No hay nada. ¿Cumplen la Policía con su rol de proteger a la población? No. No. Bueno, yo digo, ya yo dije que no. Bueno, barrio. Algunas cositas, algunas, no todas. La Policía aquí no influye absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, mira, una, te voy a explicar una cosa. El trabajo que ellos no están haciendo, el que están haciendo su trabajo son los chivatos que están por el zona, los que vivimos son por la comunión esta. son los que están haciendo su trabajo. Más nadie, ¿eh? Sí, él cumple con meterle multa a un viejo que está retirado y que lo que está vendiendo es un poquito de vianda y fruta. Y le mete 1.500 para su rol que le ocurre. A ver, pues sí, como hay problemas, no aparece. Y los que todos los llamados nunca vienen. Y ahí ya cuando, cuando ya se van a matar a la gente. Y como hay problemas, todos los llamados no vienen. ¿Se siente usted protegido o intimidado por la Policía Nacional? No, yo no me siento, yo no, yo no me siento intermedido ni protegido tampoco. No, yo no me siento protegido en ningún lugar. Pero sí intimidado. ¿Ha sido víctima de abusos o malos tratos por parte de la Policía Nacional? Sí. Y si tengo ese criterio y fula de esa parte, sí la tengo ahí. Sí la tengo, fula. Y más ese hombre que me metió por el gusto. ¿Ha sido detenido arbitrariamente o golpeado por la Policía Nacional? Sí, detenido, sí, pero no he golpeado ni nada. Yo fui golpeado. Golpeado y piñazo y borracho. Un 6 de junio de hace como 15 años, por ahí. Un 6 de junio fui al ministerio, me cogeron un golgur, y me miraron un guarazo y me posaron. Con un parque.